... Damos comienzo al pleno extraordinario urgente, son las ocho y media de la mañana, con el único punto a tratar. Señor Secretario. La parte dispositiva de la propuesta de acuerdo recoger. Primero, retrotraer las actuaciones al momento en que se presentaron las alegaciones de la entidad aseguradora en fecha 2 de octubre de 2015, en la que se solicita la práctica de la prueba pericial sin perjuicio de mantener y conservar todos los actos de trámite posteriores a dicha fecha y que obran en el expediente. Segundo, rechazar la práctica de la prueba pericial propuesta por la entidad aseguradora por considerarse innecesaria la prueba propuesta, atendiendo a que las pruebas documentales que obran en el expediente acreditan en el incumplimiento del contradista y que han sido puestas de banir. Yo les pido a los compañeros del Partido Popular que sean un poquito más puntuales a la hora de comenzar un pleno, porque ya son las 9 menos 25 y el pleno está para las 8 y media. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bien, estamos con la parte dispositiva de la propuesta de acuerdo que, repito, dice, primero, retrotraer las actuaciones al momento en que se presentaron las alegaciones de la entidad aseguradora en fecha 2 de octubre de 2015, en la que se solicita la práctica de la prueba pericial sin perjuicio de mantener y conservar todos los actos de trámite posteriores a dicha fecha y que obran en el expediente. Segundo, rechazar la práctica de la prueba pericial propuesta por la entidad aseguradora por considerarse innecesaria la prueba propuesta, atendiendo a que las pruebas documentales que obran en el expediente acreditan en el incumplimiento del contratista y que han sido puestas de manifiesto a los interesados. Tercero, completo el expediente tras la subsanación del defecto formal, consistente en la falta de resolución motivada de negación de la práctica de la prueba y no figurando en el procedimiento ni otros hechos ni otras alegaciones y pruebas, prescindir de nuevo trámite de audiencia. Cuarto, suspender el procedimiento iniciado el 27 de agosto de 2015 para acordar si procede la resolución del contrato, debiendo notificarse dicha suspensión tanto al contratista como a la entidad aseguradora. Y quinto, notificar el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal a la entidad, la UTE y Mogal Limpio, así como a la entidad aseguradora, y dar traslado del acuerdo adoptado al técnico municipal designado como responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato, a la unidad administrativa de servicios públicos, intervención, tesorería y gestión económica presupuestaria, así como a la unidad administrativa de contratación a los efectos oportunos. Muy bien. En base a lo que ha leído el señor secretario, en base a la justificación de la test de pleno extraordinario y urgente, sometemos a votación la urgencia del Pleno. ¿Votos a favor de la urgencia del Pleno? ¿En contra? ¿Abstenciones? Ninguna. ¿Tiene doña Pino? ¿Tiene usted la palabra? Sí, buenos días. Estamos, como bien acabamos de manifestar, a favor de la urgencia, porque efectivamente los plazos acaban el día 27, por lo tanto está más que justificada la urgencia de la celebración de este Pleno hoy. Y con respecto a la propuesta que se plantea en el orden del día, también estamos a favor de esta propuesta, porque tal y como nos dice en el dictamen del Consejo Consultivo, nos solicita que hay que retrotraer el expediente y para intentar, como acabamos de decir, cumplir con los plazos que tenemos establecidos dentro de esos tres meses que tenemos para tramitar el expediente de resolución del servicio de limpieza viaria, pues como finaliza el día 27, pues solicitamos cumplir el dictamen del Consejo Consultivo, solicitamos también que se paren los plazos para poder concluir debidamente este expediente, por lo tanto estamos a favor de la propuesta y vamos a votar a favor. Gracias. ¿Marí Carmen? Sí, buenos días. Como bien acabamos de comentar, el plazo finaliza el próximo 27, por lo tanto el Pleno Ordinario se va a adelantar al próximo día 25, por lo tanto se podría haber incluido en ese Pleno sin ningún problema, sin necesidad de traerlo hoy, por la vía de urgencia y por ese motivo hemos votado en contra. En cuanto al punto, hace referencia que hay que hacer caso a los técnicos municipales al dictamen que dice el Consejo Consultivo. Veo que ustedes, al igual que nosotros, como es lógico, hacen caso a los informes de los técnicos municipales, pero si es algo al contrario que lo que hacían ustedes, nosotros nos vamos a poner chinitas en el camino y vamos a votar a favor de este punto. Muchas gracias, don Benzei. Sí, efectivamente, atendiendo al informe técnico emitido por la técnica municipal y que manifiesta de alguna manera que no se hace necesaria la práctica de la prueba, toda vez que también tiene un contenido y unos alcances, entendido sea, en cuanto a unos límites, y toda vez que al parecer, a tenor del propio informe, la Administración ha acreditado documentalmente en el expediente tramitado los incumplimientos de la concesionaria, también estamos conformes con el expediente, como no puede ser de otra manera. Doña Pino, en su segundo turno, ¿algo más? Solo contestarle a la portavoz del Partido Popular que dejar el expediente al plazo del pleno ordinario del día 25 era como ya dar por perdido la propuesta que traemos aquí, porque solo tenemos una semana para intentar recuperar el tiempo y para poder salvar el expediente. El día 25 yo creo que hubiera sido demasiado tarde. Además, fue la propuesta de los técnicos municipales los que nos pedían que se celebrara con carácter urgente. Gracias. ¿Puena Mari Carmen? Gracias, yo no quiero ratificarme en lo que he dicho anteriormente. Estamos a favor de este punto, tal y como recogen los informes de los técnicos municipales, y por lo tanto vamos a votar a favor. Muy bien. ¿Dónde 6? ¿Sometemos votación? ¿Votos a favor? Por unanimidad. Por unanimidad, pues nada, muchísimas gracias. Levanta la sesión. Gracias.